CITIZEN modelo CA0429.53 W este reloj pertenece a la línea marvel y es el reloj de spiderman y les voy a comentar las características es un reloj con caja y correa de acero inoxidable vemos que juega dos tonos de plata uno pulido lo podemos ver aquí al centro de la correa y el otro brillante o cromado cuenta con un dial en color azul luminoso en oscuridad de manecillas de horas y minutos y los indicadores de hora fecha ubicada a las tres horas a las tres horas cuenta con un taquímetro además y la función de cronógrafo además es movimiento eco drive viene con un indicador de reserva de energía y un calibre de 612 cuenta con un cristal mineral antirreflexante resistente al agua 200 metros y la medida de caja es de 44 milímetros me encanta el diseño de este reloj vean los colores los azules los rojos está precioso muy bien vamos a pasar a medir el tamaño de la caja y nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas y ahí vemos los 44 milímetros de tamaño de caja medimos ahora el tamaño de la correa y este reloj tiene una longitud de 22 centímetros de tamaño de correa me encanta la asociación de marvin con un citizen tienen unos diseños hermosos de los superhéroes y muy bien vamos a empezar a ver el reloj vean como la luz la rechaza por más fuerte que es el cristal mineral anti reflejante vemos por ahí el fechador ubicado a las tres horas vean los detalles en rojo en la caja como este color azul se integra vean qué hermoso el diseño vemos la función de cronógrafo vamos a ponerlo a funcionar mientras éste lo checamos vean cómo empieza el segundero mayor a funcionar muy bien también vamos a explicar este en este caso el cronógrafo funciona con el segundero mayor ahí está corriendo y en el sub dial superior son los 60 minutos de duración del cronógrafo el sub dial inferior es el segundero del horario normal del reloj por lo cual siempre va a estar funcionando y este sub dial izquierdo son las 12 24 horas de la hora normal del reloj me encanta el diseño de este reloj no sabemos cuánto va a durar esta asociación de marvel con citizen pero lo que sí sabemos que para los coleccionistas por primera vez llega una marca que vale la pena invertir llegamos al broche firma de citizen abrimos los botones tapa trasera con la firma y de marvel ahora vemos el símbolo de spider man y datos técnicos del reloj como por ejemplo el calibre con ese encontramos instructivos vía online cerramos seguimos viendo la correa vean cómo le va súper bien a la caja este reloj muy bien vamos a parar ahora el cronógrafo que quiero que vean como el segundero mayor es el que va a parar con este botón inicio y con este botón para el cronógrafo ahí lo paramos ya paramos el segundero y si ven el inferior como les mencioné es el segundero que funciona normalmente para el reloj con este botón reiniciamos el cronógrafo y este segundo mayor va a volver a la posición cero es decir a las 12 y acá vamos a ver cómo esté el sub dial superior también vuelve a la posición cero ahí va muy bien y ahora vamos a programar la hora en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jala una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera se programa la hora voy a jalar una vez y empezamos a girar y vamos a dejar este reloj en el día 18 ya vamos llegando vamos en el 15 vamos a dejarlo en el día 18 ahí está guarda la corona y ya está programado lo que es la fecha ahora voy a sacar dos veces la corona ahí soy un poco más fuerte el clic y ya podemos programar la hora vamos a dejar este reloj a las 10 10 guardamos la corona y listo este reloj está programado en fecha y hora y está listo para utilizarse muy bien ustedes ya nos conocen somos dsm store punto net por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años la más grande del mercado su caja de edición especial marvel que podemos ver por aquí paso rápidamente y otra caja también que protege a la caja anterior también de edición especial de marvel con citizen muy bien nada más tres puntos que les quiero comentar el número uno es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayan me pasas un comentario ya te lo voy a llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos express a todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio y bueno no podía dejar de decir esta frase que ya todos la conocen un gran poder conlleva una gran responsabilidad espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que nos sigas en nuestras redes sociales es todo por hoy y nos vemos pronto no